ya van 20 muertos en la primera semana de mayo en la ciudad de león el primer suceso sangriento de este día se registró en la colonia la capilla de alfaro donde dos infortunados sujetos fueron acribillados a balazos por un grupo encapuchado el reporte llegó a las autoridades pasados los 32 minutos de la medianoche informando que dentro de una casa ubicada entre las calles capilla románica con capilla sistina sujetos armados habían entrado y disparado en su interior al parecer todo aconteció cuando los sicarios tocaron la puerta cuando onésimo n de 35 años abrió fue rápidamente sometido hasta que le dieron muerte la mayor parte de sus heridas fueron en su rostro y tórax quedando en el patio de la casa después se metieron hasta los cuartos y uno de los sicarios vio como enrique joel de 24 años intentaba esconderse pero no lo logró y también lo asesinaron quedando así este en el interior de la casa en el lugar se dijo que estos dos eran hermanos y ya para cuando llegaron los paramédicos sólo fue para constatar su muerte a la mañana de ese mismo día fue localizado un cuerpo con impactos de bala en un camino de terracería de la comunidad nuevo valle de moreno de león de manera preliminar se dijo que se localizaron evidencias balísticas varias y que ahora están en investigación de los agentes de la fiscalía del estado además el finado no ha sido identificado ya a las 2 de la tarde una balacera se registró en el barrio de san miguel donde un hombre falleció y otro resultó herido en un negocio de vidrios de la calle río usa más cinta esquina con calle independencia personas en el lugar señalaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta en color negro realizaron el ataque para después huir de la escena de su crimen tras el ataque al lugar llegaron paramédicos y policías quienes auxiliaron a un hombre de aproximadamente 25 años con lesiones que ponen en riesgo su vida por lo que fue llevado a una clínica en el lugar quedó un masculino al interior del supuesto negocio de cristales y vidrios este sin señales de vida en los tres casos los lugares fueron asegurados para la recolección de evidencias para establecer los hechos y dar con los responsables responsables